Lo que pasó en 2013, la tristeza recordarles, les contaré una tragedia, a muchos inolvidable Ya no estará entre nosotros, Saúl Pérez Soberanes Nació en el 83, 20 de octubre corría, de dolor pa' la familia, cuando 30 años cumplían Porque en vez de festejarle, al panteón lo llevaría Esto pasó en Culiacán, lo vieron muchas personas De 300 vio el final, a Guadalupe Victoria, apodo por sus amigos, que Dios lo tenga en la gloria Me gustó la vida reciente, de la vida disfrutada, alegre y enamorada Me gustaba la tomada, la pasión por las mujeres, en la sangre lo llevaba Saúl anduvo con gente, de mucho poder tenia, por su valor y lealtad Mucho aprecio le tenía, en las buenas y en las malas, con su gente respondía Sé que a mi madre Dolores, hay que empezar en muy grande Porque la pena que trae, no se la va a curar nadie Mi hermana y mi hija adorada, no sienten de recordarme Las flechas están de luto, porque ha perdido otro gallo Valiente y muy decidido, al que dos tres respetaron Ya no lo verán paseando, por Sinaloa se ha estado ¡Gracias! 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 Gracias.